Estás buscando un Apart Hotel cómodo y accesible en San José de Chiquitos no busques más. El Suto Apart Hotel es la mejor opción para ti. Con una ubicación conveniente en el corazón de la ciudad, nuestro hotel ofrece servicios de alta calidad a precios totalmente accesibles. Cuando te alojas en el Suto Apart Hotel, podrás disfrutar de comodidades como habitaciones limpias y bien equipadas, conexión wifi gratuita, cable, aire acondicionado, estacionamiento seguro y personal amable y servicial. Ya sea que estés viajando por negocios o placer, nuestro hotel es el lugar perfecto para relajarte y recargar energías después de un día lleno de actividades. Nuestros espaciosos apartamentos cuentan con todo lo que necesitas para sentirte como en casa, no dudas a visitarnos. Nuestros espaciosos apartamentos cuentan con todo lo que necesitas para sentirte como en casa. Y a partir de ahí lleno de actividades cibernenas de personas, Nuestros espaciosos apartamentos cuentan con todo lo que necesitas para sentirte como en casa.